Ese gritarito roto, yo sentí como crujía Antes de caerse al suelo, yo sabía que se rompía Está parpadeando, la luz del descansillo Una voz en la escalera, alguien cruzando el pasillo Malamente, sí, sí, malamente Mira, malamente Malamente Y yo, malamente Malamente Uh, se ha puesto la noche rara Van a salir una estrella Me lo dijo esa gitana Mejor no salir a verla Soño que estoy andando Por un puente que la acera Cuanto más quiero cruzarlo Más se mueve y tan maleya Malamente Así sí, malamente Mira, malamente Más que toma Que tú en la mente Y yo Malamente No, 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 no Malamente Aunque no esté bonita Mira, malamente Mira, malamente Más que toma Que tú en la mente Y yo Malamente Y yo Malamente Más que toma Que tú en la mente Y yo Malamente 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 Gracias por ver el video